No, 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 no No, no, no No, 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 no Y no sé ¿Por qué estamos tú y yo aquí? Mientras que nos podemos ir El vuelo nos espera, baby Y yo sé Que nos vamos a divertir La vida es muy corta, baby Y no paramos de vivir Ey, nos vamos a Brasil Pero si tú quieres, vamos pa' Miami Todas las noches nos quedamos en los party Disfrutemos de lo tal de ser en Bali Donde quiera vamos tú y yo, amor Antes que se acabe todo Solo dime ya y nos vamos Ey, y nos vamos Ey, y no sé ¿Por qué estamos tú y yo aquí? Mientras que nos podemos ir El vuelo nos espera, baby Y yo sé Y yo sé Que nos vamos a divertir La vida es muy corta, baby Y no paramos de vivir Ey Tú eres tan bonita Ven, pégate a mi mano Vamos a ir ahorita Donde tú quieras Donde tú quieras Tú eres tan bonita Ven, pégate a mi mano No vamos a ir Y no sé ¿Por qué? Porque estamos tú y yo aquí Yo no sé Yo no sé lo que quería Pero nos vamos a ver Yo no sé lo que quería Yo solo quiero verte Ey Y no sé ¿Por qué estamos tú y yo aquí? Mientras que nos podemos ir El vuelo nos espera, baby Y yo sé Que nos vamos a divertir La vida es muy corta, baby Y no paramos de vivir Ey